Hace algunos momentos se han dado a conocer decisiones que conciernen a mi futuro político. Pero es importante decir que llevo semanas trabajando y reflexionando sobre el futuro de Yucatán. ¿Cómo debe ser el gobierno que pueda darnos el Estado que merecemos los habitantes de Yucatán? He hablado con prácticamente todas las fuerzas políticas del Estado. Nos hemos reunido, conversado, debatido. Ese es el trabajo que yo siempre he asumido. En el 2018 pude contar con el apoyo de más de 400 mil ciudadanos. Quizá no todos identificados con el PRI, pero seguramente en su gran mayoría PRIistas. Todavía en el no tan lejano 2021 conté con la confianza de casi 100 mil ciudadanos en una elección complicadísima apoyándonos. Y a través de estos años, a esos talentos, lo único que se les ha vendido es que no hay más alternativa que a comparsar, que acompañar, que ser comparsa de Acción Nacional. Que es la única opción, lo único que se puede hacer. No estoy dispuesto a aceptar esa premisa. Es así de simple. Buscamos razones. Esa es la única. No estoy dispuesto a admitir como única posibilidad la Alianza con Acción Nacional para construir el futuro de Yucatán.